Me mata el silencio, los viejos recuerdos, odio vivir en este lugar La música me hace sentir cada vez más lejos de ti Es duro saber que todo lo voy a perder Yo no puedo entender el frío en tus ojos diciendo que es la última vez Porque sé que huele a mentira, me enterraste en vida Cómo olvidar que no puedo sanarme Duele aceptar que lloro en silencio y me muero por tanto Te busco, donde no estás Mis días me vencen, los sueños inertes Se nula mi mente, no puedo pensar La música me hace sentir cada vez más lejos de ti Es duro saber que todo lo voy a perder No puedo entender el frío en tus ojos diciendo que es la última vez Porque sé que huele a mentira, me enterraste en vida Cómo olvidar que no puedo sanarme Duele aceptar que lloro en silencio y me muero por tanto Te busco, donde no estás No puedo entender el frío en tus ojos No puedo entender el frío en tus ojos Diciendo que es la última vez Porque sé que huele a mentira, me enterraste en vida Cómo olvidar que no puedo sanarme Duele aceptar que lloro en silencio y me muero por tanto Te busco, donde no estás Te busco, donde no estás Me des Protocolo, donde no estás No puedo amenaz ¡Gracias!